José Sancho llegó a Guápiles con un objetivo y tras las tres etapas de la Vuelta Infantil 2020 lo consiguió. El pedalista generaleño logró coronarse campeón de esta prueba que reunió a equipos de distintos puntos del país. Gracias a Dios por esta oportunidad que me dio por ganar esta vuelta. Este era mi principal objetivo cuando llegué aquí. Y sí, estuvo muy sorprendida en la etapa. Desde el principio comenzó ataques, de todo, pero por dicha. Gracias a Dios y a mi equipo pudimos sacar la etapa. La última etapa fue complicada, pero el pedalista logró manejar las situaciones de carrera para conseguir el título para el Valle del General. Sí, sí, yo y un competidor del Huarco comenzamos a trabajar juntos para alcanzarlo porque queríamos que se nos iba a ir, pero gracias a Dios pudimos alcanzarlo y pelea la etapa. Y es que el trabajo del equipo generaleño fue positivo para brillar en esta competencia. También felicitarlo a él por el trabajo que hace, por el trabajo que me ayudó a alcanzar ese muchacho de Liberia, por todo que me ha ayudado y él se lo merece. Él ha entrenado muy duro. Ahora estos jóvenes se preparan para buscar el boleto a Juegos Deportivos Nacionales el fin de semana en San Carlos.